muy buenos amigos y aquí estamos en un nuevo vídeo chicos y hace unos días os enseñaba un producto que prácticamente casi nadie tiene en español este oneplus 13 que tenéis el unboxing en el canal hoy os traigo algo que para mí es espectacular yo tuve la posibilidad de probar estos y cuo que para quien no lo sepa pertenecen a la familia de vivo en china y cuo en este caso la versión 13 qualcomm snapdragon 8 elite y además un montón de cosas chulas que trae el dispositivo en cuanto a diseño este viene con el partner de bmw o sea viene certificado por la gente de bmw esta versión es la versión como digo especial edición la de 16 gigas de ram 256 gigas de almacenamiento no necesitamos nada más os lo digo ya ya estoy probando el oneplus 13 y os digo que entre 16 y 12 no se nota la diferencia os quiero enseñar esta joya porque esto es una joya chicos esta edición bmw y cuo y cuo y cuo 13 vamos a ver qué contiene la caja la verdad que es un dispositivo bastante asequible lo he comprado la tienda de trading shenzhen al igual que el oneplus 13 os dejaré el link en la descripción el link que yo utilicé para comprarlo me ha llegado como en unos 12 15 días sé que alguno le parece extraño pero cuando lo compré como lo compré con el oneplus 13 estaban con el tema de saber si era compatible fuera de china o no porque trading shenzhen siempre te avisa si es compatible o no y chicos este también tardó porque venían en el mismo paquete como digo yo tenía muchas ganas de probar este dispositivo se va a alargar un poco en el tiempo hasta que lo pruebe tengo que terminar de probar el oneplus 13 luego ya empezaremos con este pero de momento quería enseñaros este y cuo edición bmw que es una pasada he visto fotos he visto vídeos sea la parte trasera a ver déjame dejarme quitar esta pegatina que no se vean datos de ningún tipo que no quiero que sean datos voy a quitar la pegatina del email vale y esta es la parte trasera del dispositivo ahora entraremos en el dispositivo vamos a ver primero que contiene la caja y lo que contiene la caja oye todo bastante digamos austero y no tiene mucho está esta parte de del pinchito esta parte del pinchito con el bmw gt3 esto es un bmw gt3 o un m4 perdón esto es un m4 gt3 vale aquí lo tenéis con el pinchito luego tenemos aquí el librito garantía cargador de 120 vatios y el cable usb c que lo voy a dejar aquí porque ahora mismo no lo necesito y una fundita transparente para que se luzca la parte de atrás de este dispositivo así que esto lo vamos a dejar aquí esto lo vamos a dejar aquí y vamos a sacar a la bestia que tenemos aquí mirar qué pasada de dispositivo es en completamente liso con el logo de bmw o las marcas de mv en su parte trasera y luego así viene el dispositivo completamente plano completamente planito me gusta me gusta bastante vamos a recoger un momento esto dejamos esto por aquí y lo voy a encender porque esto si no recuerdo mar cuando lo enciendes mira a ver que se encienda mirar lo que pasa ahí detrás como ese led que tiene ahí se ilumina veis el led que tiene en el borde de la cámara se ilumina mientras se nos enciende el dispositivo vamos a ver qué tal qué tal viene vamos a ver qué tiene y demás esto ya digo que a mí esto personalmente sé que lo hacen por el tema de la región por de por dejar el dispositivo ya preparado para el usuario final y con esta aplicación podemos saber si han cambiado la región o no porque aquí si nos vamos a esta parte del system os lo enseño ahora mismo a dónde está veis el dispositivo lo han configurado para que sea es es mira para que sean es es en mi caso para que sea español vale o sea lo dejan ya configurado se podría formatear y empezar a usar sin ningún problema según viene de trains en zen pero bueno yo quería simplemente enseñaros el dispositivo vamos a ver qué software tenemos vamos a gestión de sistema y actualización y ahora nos vamos a conectar tenemos origin os 5 en este y yo tengo que decir que he visto algún vídeo de fuera de china de gente que lo ha podido probar creo que en malasia y demás y estaba font touch o sea este dispositivo también tiene fondos si consigo aprender a cómo se cambia el sistema os lo enseño vale porque este dispositivo con fondos está muy bien yo no soy mi amigo de origen o es ya lo dije con el vivo x100 ultra y bueno creo que no va a haber cambiado mucho el tema como veis se puede poner idioma español porque lo trae o sea que tampoco tenemos mucho mucho más vamos a ver el tema de la cámara al ser parte del equipo de vivo aunque sólo sea en china pues tenemos las mismas opciones que que tienen los vivo nada más que en este caso en vez de tener una opción leica pues tenemos la opción vivido vale luego tenemos aquí un montón de opciones más esto hay que decir que viene muy de la mano de los de los vivo que está muy muy bien y luego en el apartado de vídeo tenemos la grabación en 8k 30 que permite este procesador 8 elite así que nada chicos vamos a empezar a probarlo lo que sí probaremos son las cámaras igual de hecho lo comparo directamente con el one plus 13 para ver en qué estado están las dos cámaras no creo que me vaya a decepcionar este este equipo versión 13 porque las cámaras al ser las mismas que las de vivo no vamos a tener ningún problema sobre todo en el tema del procesado de imagen pero bueno este es el acabado de este equipo y nada que pensáis de esta de estas primeras impresiones de este dispositivo tan tan particular así que nada chicos vamos a cerrar el vídeo y ahora ya me decís vuestras opiniones pero primero mirarme a la cara mirarme a la cara que vamos a cerrar el vídeo bien chicos ya vamos al final del vídeo este eco 13 hay que decir que me gusta mucho era un dispositivo que ya el 12 me gustó bastante cuando lo vi por internet me quedé con las ganas de probarlo son dispositivos un poco diferentes dispositivos que se tienen que comprar a través de páginas externas que a lo mejor directamente en españa no se venden o en latinoamérica directamente no se venden y tenéis que recurrir pues a trading sense en aliexpress y demás pero me parece muy muy interesante sobre todo esta edición especial ahí con el loguito de bmw que es como digamos una edición más limitada que opináis que opináis vosotros de este equipo decimelo vosotros chicos contenido un poquito exclusivo estos dos últimos vídeos creo que son dispositivos bastante exclusivos a la hora de ver dispositivos que no se suelen ver habitualmente pero bueno yo traigo estas primeras impresiones como digo lo iremos probando vamos a ir probando los dos tanto el eco como el one plus 13 y os iré contando sobre todo estar atentos a los directos que allí me podéis preguntar sobre los dispositivos y os contestaré sin ningún problema todos los martes 7 de la tarde hora de españa nos vemos en los directos de momento nosotros vamos probando estos dispositivos